Abrázame así Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero Marte más Juguemos pronto de Aquí Y yo Y volvamos a empezar Abrázame así Tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí Brindemos con amor Sin dudas Ni temor Por esta nueva aventura Abrázame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero Marte más Volvamos pronto de Aquí Tú y yo Y volvamos a empezar Perdona Perdona Es que yo Caminaba Por aquí Y en tu alcoba Vi la luz Perdona Mi actitud Quizás Debi llamar Y no presentarme Así Perdona La ocasión Así Lo decidió Y de vuelta Estoy aquí Creo que Me equivoqué Mi vida Eres tú Y solamente Tú Abrázame Y verás Que aún En nuestro ser Hay fuego Que apagar No saben Qué tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día Cada día Yo traté Amar A alguien más Que fuese Igual que tú Ya ves Ya ves Hoy regresé Con mi vergüenza Estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Si me quedo Dímelo Y si tengo Que partir Perdona Es que aún Mi vida Mi vida Eres tú Mi vida Y solamente Tú Tratando De explicar Su mano Le tomé Y la intenté Besar Mi vida Mi vida Eres tú Tan solamente Tú Abrázame Y verás Que aún En nuestro ser Hay fuego Que apagar Mi vida Eres tú Yo daría Lo que nunca vi Por hacerte El amor Amor Y adueñarme De tu corazón Para toda La vida Yo daría Lo que nunca Di Tan solo Por acariciar Tu piel En silencio Te deseo Así Porque no Eres Mía Esperaré Pacientemente A escondidas Y si Él te descuida Un poco Yo Entraré En tu vida El cariño Es como Una flor Que no se puede Descuidar Porque siempre Hay alguien Que Espera Poderla Llevar Arrancar El cariño Es como Una flor Que no se puede Descuidar Porque siempre Hay alguien Que Que espera Poderla Arrancar Ya Que Vamos No No O Al No No Lo Llevar Nos Escritos Muy A Miro al cielo y le rezo a quien me pueda oír Y si pudiera hablarme que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así, hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo, aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir Libre, por fin estoy Volví a sentir lo divino que es la libertad Libre de tu obsesión De querer cambiar mi forma de ser con la que nací De mí te enamoraste con mis errores y virtudes Yo no cambiaré Nunca nadie me cambió y nunca nadie cambiará Los placeres y los gustos de mi personalidad Si yo cambiaría por ti, dejaría de ser yo Y si dejara de ser yo, ya no sería lo que soy Libre, libre, un hombre libre Libre, libre, un hombre libre Libre, 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 libre de disfrutar De esas cosas que escondidas tenía que hacer Libre, libre de poder soñar De poder comer o de tomar lo que quiera yo De mí te enamoraste con mis errores y virtudes Yo no cambiaré Nunca nadie me cambió y nunca nadie cambiará Los placeres y los gustos de mi personalidad Si yo cambiaría por ti, dejaría de ser yo Y si dejara de ser yo, ya no sería lo que soy Libre, 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 un hombre libre Libre, 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 un hombre libre De mí te enamoraste con mis errores y virtudes En las buenas y en las malas Yo no cambiaré, yo no cambiaré Nunca nadie me cambió y nunca nadie cambiará Los placeres y los gustos de mi personalidad Si yo cambiaría por ti, dejaría de ser yo Y si dejara de ser yo, ya no sería lo que soy Libre, 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 un hombre libre Libre, libre, un hombre libre Nunca nadie me cambió y nunca nadie cambiará Cuidaré de tu vida, mi bien Mientras duerma, ostés lejos de mí Cuidaré este amor que hay por ti De los vientos que puedan venir Entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Cuidaré que tu piel sea flor Cada vez que tú eres la reina de mi corazón Cada vez que te haga el amor Cuidaré que no pierdas jamás Esa sonrisa que me mata de ti Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina de mi corazón Es tanto lo que vivimos Que no es justo dejarlo así Tanto que compartimos Y todo a punto de perderse al fin Tratemos de rescatar Esa ternura que nos unió No es posible dejar morir nuestra relación Es tanto lo que vivimos Que no es fácil olvidarlo así Tú y yo somos tan iguales En los gustos y en el amor No es fácil vivir con otra Y con la misma intensidad Lo que yo viví contigo En cada esquina de esta ciudad Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Como lo hicimos la primera vez Olvidemos un rato Que somos pareja Quizás sea el error Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Vamos a conquistarnos Y seducirnos Con esa pasión Que solo se siente Y cuando se ama Lo prohibido de amar Es tanto lo que vivimos Es tanto lo que vivimos Y tanto lo que hay por vivir Tú y yo somos tan igual Tú y yo somos tan iguales En los gustos y en el amor No es fácil vivir No es fácil vivir con otra Y con la misma intensidad Lo que yo vivimos Lo que yo viví contigo En cada esquina de esta ciudad Vamos a enamorarnos Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Como lo hicimos La primera vez Olvidemos un rato Que somos pareja Quizás sea el error Vamos a enamorarnos Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Vamos a conquistarnos Y seducirnos Con esa pasión Que solo se siente Cuando se ama Lo prohibido de amar Hoy miré Mi pasado En las fotos De ayer Cuantas cosas cambiaron En todos estos años Que no volverán Que no volverán Hoy miré Mi pasado Y me emocioné Al recordar La gente querida Que no volveré a abrazar Como pasan los días Como pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Como pasan los días Como pasan los días Y el tiempo se va Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque la vida se va Hoy miré Mi pasado Y en el presente Encontré Encontré A mi padre En el cielo Y mi madre Y mi madre Siempre a mi lado Como pasan los días Y el tiempo se va Y el tiempo se va Y el tiempo se va Todo vale la pena Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque esta vida Se va Como pasan los días Abrazame así Volvamos a vivir Esa pasión de ayer Que hoy Tratamos de fingir Actuando a ser feliz Que pasado Vida mía Abrázame así Volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque Nos queda mucho más Que una simple razón De ser Muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque Yo quiero amarte más Jumriamos pronto de Aquí Y yo Y volvamos a empezar Abrázame así Tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí Brindemos con amor Sin dudas Ni temor Por esta nueva aventura Ahora Abrázame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque Nos queda mucho más Que una simple razón De ser Muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque Yo quiero amarte más Volvamos pronto de Aquí Tú y yo Y volvamos a empezar Perdona Es que yo Caminaba Por aquí Y en tu alcoba Y en tu alcoba Vi la luz Perdona Mi actitud Quizás debí llamar Y no presentarme así Perdona La ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Creo que me equivoqué Qué bella Qué bella Qué te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben qué tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día Cada día Yo traté Amar A alguien más Que fuese igual que tú Ya ves Hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Dímelo Y si tengo que partir Perdona Es que aún Mi vida eres tú Y solamente tú Tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Tan solamente tú Abrázame y verás Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel Por hacerte el amor Por hacerte el amor Amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio En silencio Te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida Y si él te descuida Un poco Yo entraré En tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Espera poderla llevar Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Que no se puede descuidar Y si él te descuida Que no se puede descuidar Miro al cielo Miro al cielo Y le rezo A quien me pueda oír Y si pudiera hablarme Que me diga el porqué Porque las penas del alma Tardan tanto en sanar Cuando el amor Es intenso Más intenso Es el dolor Porque es así La vida Porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Sufrí Hasta me olvido Que una vez Sufrí Todos rezan Al cielo Aunque sea Una vez Cuando un amor Se termina Y te dicen Adiós Porque es así La vida Y te dicen Por qué Porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Libre por fin estoy Volví a sentir lo divino que es la libertad Libre de tu obsesión De querer cambiar mi forma de ser con la que nací De mí te enamoraste con mis errores y virtudes Yo no cambiaré Nunca nadie me cambió Y nunca nadie cambiará Los placeres y los gustos de mi personalidad Si yo cambiaría por ti Dejaría de ser yo Y si dejara de ser yo Ya no sería lo que soy Libre, libre Un hombre libre Libre, libre Un hombre libre De disfrutar De estas cosas que escondidas tenía que hacer Libre de poder soñar De poder comer o de tomar lo que quiera yo De mí te enamoraste con mis errores y virtudes, yo no cambiaré Nunca nadie me cambió y nunca nadie cambiará Los placeres y los gustos de mi personalidad Si yo cambiaría por ti, dejaría de ser yo Y si dejara de ser yo, ya no sería lo que soy Libre, libre, un hombre libre Libre, libre, un hombre libre De mí te enamoraste con mis errores y virtudes En las buenas y en las malas, yo no cambiaré Yo no cambiaré Nunca nadie me cambió y nunca nadie cambiará Los placeres y los gustos de mi personalidad Si yo cambiaría por ti, dejaría de ser yo Y si dejara de ser yo, ya no sería lo que soy Libre, libre, un hombre libre Libre, libre, un hombre libre Nunca nadie me cambió y nunca nadie cambiará Cuidaré de tu vida, mi bien Mientras duermas, estés lejos de mí Cuidaré este amor que hay por ti De los vientos que puedan venir Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina Que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo Contigo yo estaré Porque tú eres la reina De mi corazón Porque tú eres la reina La reina de mi amor Cuidaré que tu piel sea flor Cada vez que te haga el amor Cada vez que te haga el amor Cuidaré que no pierdas jamás Esa sonrisa que me mata de ti Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina Que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo Contigo yo estaré Porque tú eres la reina De mi corazón Porque tú eres la reina La reina de mi amor Porque tú eres la reina De mi corazón De mis ojos, de mi boca De lo que quieras tú Porque tú eres la reina Que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo Contigo yo estaré Porque tú eres la reina De mi corazón Porque tú eres la reina La reina de mi amor Porque tú eres la reina Porque tú eres la reina De mi corazón De mis ojos, de mi boca De lo que quieras tú Porque tú eres la reina De mi corazón Es tanto lo que vivimos Que no es justo dejarlo así Tanto que compartimos Y todo a punto de perderse al fin Tratemos de rescatar Esa ternura Esa ternura que nos unió No es posible dejar morir Nuestra relación Es tanto lo que vivimos Que no es fácil olvidarlo así Tú y yo somos tan iguales En los gustos Y en el amor No es fácil vivir con otra Y con la misma intensidad Lo que yo viví contigo En cada esquina De esta ciudad Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Como lo hicimos La primera vez Olvidemos un rato Que somos pareja Quizás sea el error Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Y seducirnos Con esa pasión Que solo se siente Cuando se ama Lo prohibido de amar Es tanto lo que vivimos Y tanto lo que hay por vivir Tú y yo somos tan iguales En los gustos Y en el amor No es fácil vivir con otra Y con la misma intensidad Lo que yo viví contigo En cada esquina De esta ciudad Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Como lo hicimos La primera vez Olvidemos un rato Que somos pareja Quizás sea el error Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Y seducirnos Con esa pasión Que solo se siente Cuando se ama Lo prohibido de amar Hoy miré Mi pasado En las fotos De ayer ¿Cuántas cosas cambiaron En todos estos años Que no volverán Hoy miré Mi pasado Y me emocioné Al recordar La gente querida Que no volveré A abrazar Como pasan Como pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Como pasan Como pasan los días Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque la vida se va Hoy miré Mi pasado Y en el presente Y en el presente Encontré A mi padre En el cielo Y mi madre Siempre a mi lado Como pasan los días Y el tiempo se va Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Como pasan los días Y el tiempo se va Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque esta vida se va Como pasan los días Perdona Es que yo Caminaba Por aquí Y en tu alcoba Vi la luz Perdona Mi actitud Quizá debí llamar Y no presentarme así Perdona La ocasión Así lo decidió Y de vuelta Estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella Que te ves Ya no puedo seguir Mi vida Eres tú Y solamente tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida Eres tú Y solamente tú Abrázame Y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben Qué tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día Cada día Yo traté Amar A alguien más Que fuese igual Que tú Ya ves Hoy regresé Con mi vergüenza Estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Dímelo Y si tengo Que partir Perdona Es que aún Mi vida Eres tú Mi vida Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida Mi vida Eres tú Tan solamente tú Abrázame Y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego Como quien apagar Mi vida Eres tú